Amigos y amigas, el día de hoy les tengo la conmovedora historia de cómo la cantante de Los Ángeles, Natalie Rodríguez, conoció a Don Pedro Rivera. Así que sin más preámbulo, ¡corre video! Muy buenos días mi gente, pues ahora les voy a estar contando, chicas, una historia del día. Cómo es que yo conocí a Don Pedro Rivera, ¿verdad? Nadie sabe, siempre se preguntó, ¿dónde lo conociste? Él llegó una vez a la Meda Suami, ¿verdad? Entonces, me saqué una foto con él. Y la subí a TikTok y que agarra 200 mil vistas. Y ahí sí, entonces ya, ese día nomás fui, lo grabé dos veces y me fui. Otro fin de semana volvió a regresar. Entonces ya fui por él y dije, Don Pedro, venga, vamos a mi puesto para que me ayudes a promover. Ya me lo llevé. Ah, pues ahí lo traigo de la mano y todo. No, no, ya me lo querían quitar. Ay, vaya, promociona aquel puesto. Le dije, no, 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 no. Dijo, Don Pedro, no, ella me dijo primero. Pero, entonces ya empezamos a hacer TikTok y me dio mi besito aquí. Entonces, se fue. Ah, mi hijo Jerry se enojó. Nada más que por qué te dejas que te beses y que se que... Y yo también le di un beso a Don Pedro. Pues, Don Pedro regresa entre semana. No aguantó y regresó otra vez. Entonces ya Jerry no me dejó sacarme una foto con beso. Dijo, está bien con una foto, pero no con beso. Bueno, respeté la decisión de mi hijo. Dije que no. Entonces, Don Pedro como que sintió. Entonces, fue un año, chicas. Que se va un año Don Pedro Rivera para su... Y que se me pierde un año, chicas. Dije, no, pues ya no regresó. Pasó el año exactito, chicas. Y vuelve a regresar. Pero yo ya le había llamado en 13 años. Yo le llamé una vez. Ya ando acá en Arizona. Dijo, ¿por qué no me invitaste? Pues dije, es que Don Pedro va a querer venir a pasear conmigo. Bueno, regresó al año. Y cuando regresó al año, chicas, pues que yo... Yo no esperé. Yo me... Él estaba cantando y a mí me valió... Yo me metí entre toda la gente y fui y me saqué una foto. Bueno, un video. Ahí lo tengo en mi TikTok. Y lo subo. Entonces, de repente ya no lo miro. Y entonces, cuando ya no lo miro, empiezo a... Empiezo a este... A llamarle. Le marqué. Yo tenía su número de teléfono. Y que no me contesta, chicas. Dije, bueno, ya se fue. Pues que de repente llega a mi puesto. Y le dije, ¿qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? Dijo, ¿cómo de que no, mamacita? Ay, no. Bueno, pues ya empecé a hacer TikTok. Y empecé de... De tóxica, ¿verdad, chicas? Pues es de eso. Es como llevar la relación en armonía. Así, haz de cuenta. Ay, no te saques fotos con ella. Y así, pues yo así como metiéndome. Pero pues todo era en broma. Entonces ya después, don Pedro ya se va de mi puesto. Y vuelve a regresar, chicas. Y vuelve a regresar y me sacó otro video. Al otro día regresó. Apareció a los ocho días. Entonces, pues ya estamos ahí haciendo TikToks. Y ahí pues bien armoníacos, ¿verdad? Y que después, chicas, que me marca. Ah, me pidió mi número. Le dije, pero ya lo tienes. Dijo, no. Ya, bueno, ya me registró ahí como Natalia de la Alameda. Y después, chicas, que... Que pues ya me da mi beso y que me marca, chicas. Ay, señor, tan tremendo, carajo. Me dice, Natalie, yo quiero todo contigo. Entonces yo, pues así le dije, oh, pues ya somos dos. Y ya. Entonces me invitó a su casa. Al lunes. Y ya voy. A su casa. Y después... Me dice, Natalie, ven a verme acá a Cintas Acuario. Y pues, ay, cierro ese domingo, cerré pronto. Y me fui a verlo. Entonces yo ya era la que iba a verlo. Él ya no iba a verme. Entonces, después se me quiso como enojar. Dijo, no, que tú te... No sé qué. Después ya, así anduvimos un mes. Ya después, un día me invitó, pues, al casino. Y pues que me voy con él. Y que me renta una suite. Ay, no. Dios mío. Y que me saco fotos, chicas, con los sombreros de él. Y que toda la gente me empiece a atacar. Este es el sombrero de Don Pedro. Tú no lo debes de usar. Y viene a enojar a la gente. Pues ahí empezamos una relación, chicas. Que me sentía yo bien cómoda con él. La verdad, me sentí amada. Me sentí como... O sea, toda su atención era mía. Entonces, pues yo ahí andaba. Primero sí me daba así como... Van a pensar que nada más ando por él y esto. Pero a mí me habían dicho que él era pobre. Que siempre andaba cantando en la aldesa, vendiendo cines. No sé qué tanto relajo. Otros. Vas a ser una más del montón. Ay, no, chicas. Yo sentía que... Que, pues, ay, qué voy a hacer. Se va a burlar de mí. Así he pensado. Pues, Saúl, último resulta, chicas. Que fue una relación bien bonita. Él se enamoró de mí. Yo me enamoré de él. Y seguimos una relación tan bonita, chicas. Gracias. Gracias. Gracias.